La ley de la democracia El poder judicial está cuestionado Jueces y fiscales Que se han convertido en los nuevos Actores políticos de la democracia Sin representar Políticamente a nadie La supresión del opositor Por cualquier medio Por el hecho de haber realizado cambios trascendentales Para su pueblo y haber afectado los intereses De las oligarquías Los gobiernos Tienden a alinearse con los poderes económicos Transnacionales Y en definitiva terminan avasallando Las instituciones y el Estado de Derecho Un juez es totalmente diferente Cuando tiene independencia Cuando tiene la presión Del poder político Y la presión mediática Sobre todo La justicia o el poder judicial Pasa a ser una fuerza de tareas del gobierno Yo ficarei preso 100 años Mas yo no trocarei a mi dignidad Pela mi liberdade Yo quiero probar Que es la guerra convencional Hoy la bomba atómica Es la manipulación Es la persecución política Con presos políticos Y sin garantías mínimas El nuevo signo perverso de su tiempo El nuevo signo perverso de su tiempo Y sin garantías mínimas El nuevo signo perverso de su tiempo Y sin garantías mínimas El nuevo signo perverso de su tiempo Estemos fuera de juego Estemos fuera de la política Estemos o en la cárcel O estemos perseguidos fuera del país Di un discurso Un discurso político En una convención política interna De nuestro movimiento Y llamé al pueblo Llamé, perdón A nuestros militantes A acompañar al pueblo En sus luchas En las calles Es necesario salir Por supuesto Es nuestro derecho Salir a reclamar Incluso la constitución Establece el derecho a la resistencia Y en cualquier convención Internacional de Derechos Humanos Del mundo Se establece el derecho A la oposición política Es tan burda La persecución política En el caso mío Y en el caso de todos mis compañeros Pero lo especifico En el mío Es tan burda Que la Interpol Cuando le dijeron a Interpol Oiga, aprecien a los patillos En cualquier parte del mundo La Interpol tuvo que decir Miren, déjense de tontería Ustedes quieren que violemos Nuestros estatutos Porque nuestros estatutos Dicen que tenemos que respetar Los derechos humanos Y no tenemos que meterlos en política Por tanto No podemos violar nuestro estatuto Quédese con su boleta de prisión En el licuador Porque al señor Patiño No lo vamos a poner En la difusión roja Como ustedes lo piden De eso se trata O sea, se trata de utilizar Cualquier mañoso argumento Para tratar de mantenernos fuera No se puede confiar En el sistema judicial En nuestro país El Estado de Derecho Está hecho fleco O sea, no hay Ni Estado de Derecho Ni tampoco La institucionalidad Constitucional Que en nuestro país Debe haber Porque el gobierno de Moreno La liquidó Completamente Gracias por ver el domingo A la vez ¡Gracias! ¡Gracias! A diario miles de mujeres somos víctimas de violencia política. A nosotras se nos juzga más, se nos cuestiona más y se nos exige más. Basta de violencia política. Y hoy se abre el camino para un posible que se entre en vigencia esta ley de reforma tributaria por el Ministerio de la Ley. Por culpa y responsabilidad exclusivamente de la supuesta revolución del correísmo han dado paso para que las multinacionales sigan haciendo lo que se hace. ¿Arreglos de última hora? ¿Arreglos de última hora? Esto ya iremos viendo. Seguramente a última hora las llamadas del ático de Bélgica están cambiando todo esto. El país del encuentro sigue siendo entre el gobierno, las multinacionales con el correísmo. El Ecuador está viendo a plena luz del día estas cosas que van en contra del verdadero pueblo ecuatoriano. Ocurrió en Ecuador en el 2009 cuando Rafael Correa, sin que exista aún la figura de la muerte cruzada, puso como demócrata a disposición su cargo de presidente. Por eso hoy, con infinito amor, pongo mi cargo a tu consideración. Para que tú, como el mandante, como el dueño de este país, sea quien decida si volvemos al pasado o continuamos con el cambio. Pero también la Asamblea, mediante el artículo 130, puede, mediante un juicio político, revocar del cargo al presidente por arrogación de funciones y por grave crisis política y conmoción interna. Ocurrió en España con el presidente Mariano Rajoy, cuando 180 diputados pusieron fin a su gobierno. Aceptaré como demócrata el resultado de la votación. Y el próximo año, en México, el presidente Manuel López Obrador llamaría a un referéndum sobre la continuidad de su cargo. ¿Quieres que continúe el presidente o te renuncia? Fomentar la democracia directa, de esto se trata, y mejorar las condiciones del país. No es golpismo, es de... Fomentar la democracia directa, de esto se trata, y mejorar las condiciones del país. Soñamos, soñamos un buen vivir, libres al fin, y hoy será por siempre, 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 siempre. Revolución, sí, para hablar, sí, para hablar, vaciar. Revolución, sí, para hablar, vaciar. Revolución, sí, para hablar, vaciar. Revolución, sí, para hablar, vaciar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!